Un sonido se escucha en el cielo, un trineo se mira pasar Carcajadas dibujan destellos, iluminan esta navidad Es un hombre de barba muy blanca, Santa Claus se hace llamar Que reparte a todos los niños, un trocito de felicidad Muy contento vuela con sus renos, los regalos tiene que entregar A los niños que escriben sus cartas y lo esperan con gran ansiedad De repente aparece una duda, que lo puso a pensar y pensar Porque Santa le falló la cuenta y regalos le van a faltar Cuando supo de lo sucedido, se puso a llorar y llorar De repente un murmucho a lo lejos, se escuchaba a unos niños cantar No llores Santa Claus, no llores Que todos los niños felices estarán No llores Santa Claus, no llores Regalo más bello es la felicidad No llores Santa Claus, no llores Mejor en trineo vamos a pasear No llores Santa Claus, no llores Todos te deseamos feliz navidad Le dijeron a Santa los niños, porque lo querían consolar Que no hay otro mejor regalo, que el amor y la felicidad Santa Claus comprendió aquel mensaje Y los niños querían festejar Y contentos junto con sus renos, se pusieron todos a cantar No llores Santa Claus, no llores Que todos los niños felices estarán No llores Santa Claus, no llores Regalo más bello es la felicidad No llores Santa Claus, no llores Mejor en trineo vamos a pasear No llores Santa Claus, no llores Todos te deseamos feliz navidad No llores Santa Claus, no llores Que todos los niños felices estarán No llores Santa Claus, no llores Regalo más bello es la felicidad No llores Santa Claus, no llores Mejor en trineo vamos a pasear No llores Santa Claus, no llores Todos te deseamos feliz navidad No llores Santa Claus, no llores No llores Santa Claus, no llores Gracias.